hola chicas cómo están espero muy bien hoy les traigo un nuevo vídeo de unas últimas compras que tengo mías como de mi hijo el vídeo va a ser un poco corto porque no son muchas cosas que tengo ya le estoy grabando bien noche este vídeo así que hay disculpen y espero les guste yo ya saben que yo les comenté en otro vídeo parece que me cuesta encontrar zapatos que soy pie pequeño más en tacones pero últimamente en una tienda que se llama de su departamento ha estado encontrando yo tacones y me compré estos que son de franco sarto y yo no sé no soy mucho de tacones pero trato y me compré estos estos no tienen mucho que son tan alto y no tienen mucho tacón y lo tienen grueso son así tienen aquí para abrocharse y me gustó este diseño están hermosos a mí me encantan y son un size 5 así que como verán me cuesta encontrarlos los zapatos y esperen me voy a agarrar la bolsa de macy's me presté vestido este vestido me queda un poquito un mejor si arriba de la rodilla un poquito pasando la rodilla no me que debería quedar pienso yo bien este apretadito pero no encontré otro size este es un small pero pienso para que me hubiera quedado apretado debería ser un extra small pero ya no había así que está bien y lo compré en macy's y es así todo y todo de aquí enfrente y como un corriente va pero de atrás tiene esta espalda se los enseño abertura tiene espalda este hermoso a mí me encantan los vestidos que tienen la espalda descubierta me encantan y no van a creer el precio que estaba este vestido de mi encuentro ok este vestido originalmente valía 40 dólares como pueden ver y yo lo compré a pueden ver no sé si están viendo a 6 56 así que perfecto cuando va despacio puedes encontrar buenos buenas ofertas hoy voy a seguir con cosas que tengo de mi hijo liam y en carters le compramos estas yo le digo llenas no sé cómo le llaman ustedes así pero como se le mete el dedito él no como que no se me acostumbra a meterlo y traen esto acá que tú se lo puede mover uno como hasta aquí se mueve así como que para que ellos metan si no quieren andar con esto aquí atrás están bonitas pero como les digo él todavía no se acostumbra de ellas y el mismo día él las mordió y como pueden sus dientitos pero están bien en la misma tienda le compamos esta camisa es así ven que aquí es como más clarita y aquí más oscura en azul se mira como un moradito un es como no sé de la grado creo que le dicen de colores no sé y está así bonita básica y dice future genius que es futuro genio ahí mismo este es un traje de costeñar primero el short que es así de cuadritos y el color está bello y este chulo está bien porque la tela es fresca para la calor y la camisa de ese es esta en color menta que está hermosa en su cuello acá botoncito aquí está hermosa hermosa y así es de atrás de ello también esta camisa esta tela le encanta al día en que es así como de como tela de ejercicio no sé cómo se le llama pero este es para irse a bañar como de bikini entonces ya tienen la camisa él para este verano así celestita básica y sólo me falta encontrarle ya la pieza de abajo ahí mismo espérame tiene tiene tomamos otro traje que trae dos camisas que es esta una dice handsome department y son de esas que se abrochan aquí abajo están está bien bonita y trae esta colores amarilla hermosa que dice mom's mvp y el short de este traje es de cuadritos también así porque les digo que estos chorros son muy básicos muy fresquitos para el calor así que está hermosísimo esta camisa blanca con azul con tabla de surfear así y así detrás también fresca la tela y una calzoneta no sé cómo le llaman ustedes en sus países azul que es así la moya así está bien bonita y en burlington le compré estos zapatos son así en marrón oscuro y traen sus cintas para amarrarlos y todo están bellos y lian ahorita me está dejando muy rápido los zapatos casi lo dejan demasiado rápido así que él se los compré en un size más grande el regulador te hace un 7 y lo compré en 8 pero esto le encantan le quedan un poquito grande pero a él es súper cómodos creo yo porque él yo ahora si se los quito él quiere andar con sus zapatos siempre y costaron 8 dólares y que fue el precio está bien la calidad es buena como pueden ver buenísima y ahí mismo le compré un traje de mickey mouse que es la camisa de rojita y los shorts también vienen de la misma tela que les acabo de enseñar rayitas cuadritos cuadritos estoy loca ya y ahorita no lo tengo aquí porque él lo tiene puesto bueno lo tenía puesto y está sucio y les voy a dejar un foto de cómo se ve al final del vídeo bueno chicas este era todo el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado y me y bueno nos miramos en nuestro vídeo que dios las bendiga gracias no olviden darle like suscribirse al canal y comentar si les gusta más vídeos acerca de esto adiós adiós